Tráiganme una rosa lácreas Pa' prenderla en el vestido Que voy a ir al rodeo Pa' ver si encuentro marido Que voy a ir al rodeo Pa' ver si encuentro marido Tan solita que me encuentro Que de eso ya estoy aburrida Voy a buscarme a un guasito Pa' que me alegre la vida Voy a buscarme a un guasito Pa' que me alegre la vida Viva el guaso de mi tierra Guaso que sabe querer Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi piel Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi piel Déjale Música Sé cantar lindas tonadas Para entretener mi guaso Como iré a estar de feliz Cuando me lleve del brazo Como iré a estar de feliz Cuando me lleve del brazo Quiero bailarme una cueca Para mostrar lo que tengo Una gracia encantadora Para el que sea mi dueño Una gracia encantadora Para el que sea mi dueño Viva el guaso de mi tierra Guaso que sabe querer Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi piel Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!